Este es nuestro primer webinar de la Sociedad de Prevención Cardiovascular y Epidemiología de la Federación Argentina de Cardiología. Hoy iniciamos con dos invitados, el doctor Adrián González, que nos va a hablar de prevención primaria sin diabetes, y el doctor Gustavo Lavenia, el impacto de la diabetes y obesidad sobre el riñón. Me acompaña Carolina Chacón, vicepresidente del comité, que va a hacer la presentación de los panelistas que nos van a acompañar. Bueno, gracias Víctor. Gracias Adrián, gracias Gustavo. Como dijo Víctor, esta es nuestra primera charla de una serie de webinars que vamos a hacer con respecto a prevención cardiovascular. Vamos a invitar a la doctora Estefanía Pustin-Lick, ella es médica clínica y endocrinóloga. Ella es miembro del Servicio de Endocrinología del Grupo Gama y secretaria de la Sociedad de Endocrinología, Nutrición y Metabolismo de Rosario. También nos acompaña la doctora Florencia Badía, médica clínica, diabetóloga. Ella es staff del Hospital Provincial de Rosario, del Servicio de Clínica Médica y docente de la Universidad Nacional de Rosario. Para no alargar esto, si te parece Víctor, le damos inicio a la webinar con la presentación del doctor Adrián González, que se llama Prevención Primaria en Diabetes. ¿La llevamos a cabo? Interesante pregunta Adrián, así que todo tuyo. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí te escuchan. ¿Me escuchan ahora? Ahí está. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, buenas tardecitas para todos. Gracias por estar presentes ahí, un lunes a esta hora, en donde después de un día agitado y un inicio de semana, uno quiere descansar, así que les agradezco que estén allí. Y quiero agradecer a Víctor y en forma especial a Carolina por haberme citado para esta reunión y en forma conjunta a la FAC. El tema de mi charla es Prevención Cardiovascular en Diabetes Tipo 2 y el título que un poco elegí fue la pregunta de si la estamos llevando a cabo a la prevención cardiovascular en nuestros pacientes diabéticos. ¿Estamos con la presentación? Bien, bárbara. Bárbara, bárbara. Comenzamos entonces. Para hablar un poquito de la prevención primaria en diabetes tipo 2 y dejar esta pregunta para responder en el transcurso de la disertación, quise traer un caso clínico que ya les voy a empezar a presentar después de algunos slides. Ahí estamos, nuevamente. Estos son mis conflictos de intereses. Quiero repasar un poquito lo que pasa en el mundo y en nuestro país acerca de la diabetes. La Federación Internacional de Diabetes nos viene informando el crecimiento exponencial que tiene la diabetes a nivel mundial. Y acá podemos ver algunos datos. Allá por el año 2000 teníamos 151 millones de pacientes con diabetes. Estos datos fueron aumentando y en el año 2019 ya teníamos un crecimiento y había a nivel mundial más o menos 460 millones de pacientes con diabetes. Esos datos siguen en crecimiento y se espera para el año 2045 un crecimiento mucho más importante de lo que venimos viendo y aproximadamente se esperan cerca de 700 millones de pacientes con diabetes. ¿Qué pasa en nuestro país? Nuestro país no está ajeno a esto y la cantidad de personas del total de la población argentina que tiene diabetes también viene en crecimiento. De acuerdo a la encuesta de los factores de riesgos a nivel nacional, podemos ver aquí que teníamos en el 2005 una prevalencia de diabetes de un 8.4%, en el 2009 de 9.6%, en el 2013 de 9.8% y ya en el 2018 era del 12.7%. Todos estos datos a nivel mundial y los datos que nos presenta la Federación Internacional de Diabetes, sabemos que de esos 460 millones de pacientes diabéticos que teníamos en el año 2019, el 90% de ellos tienen diabetes tipo 2 y las muertes globales por diabetes y glucosa por arriba del nivel óptimo llegan a 3.7 millones a nivel global, de lo cual el 43% ocurren antes de los 70 años de edad. Quiere decir que casi 5 de cada 10 personas mueren por causas asociadas a la diabetes en los primeros años de la enfermedad, antes de los 70 años, con lo cual esto indica que debemos actuar muy precozmente para evitar este número importante de fallecimientos por esta enfermedad. Otros datos importantes que quería mostrar es que de múltiples datos observacionales sugieren que los pacientes con diabetes tipo 2 desarrollan una difunción del ventrículo izquierdo después del diagnóstico de diabetes. Fíjense, aproximadamente dentro de los primeros 5 años del diagnóstico de diabetes, casi el 70%, o sea, un 68% de nuestros pacientes tiene una función, una disfunción del ventrículo izquierdo que puede ser tanto diastólica como sistólica o mixta y solo el 32% tiene una función del ventrículo izquierdo normal. Con lo cual se observa una disfunción del ventrículo izquierdo asintomática en 2 de cada 3 pacientes con diabetes tipo 2 dentro de los primeros 5 años posteriores al diagnóstico de la misma. Esto quiere decir que la insuficiencia cardíaca es muy prevalente desde etapas iniciales y hay un importante subdiagnóstico de la misma. Gracias al nuevo grupo de drogas como son los inhibidores de SGLT2, hoy podemos prevenir estas complicaciones en nuestros pacientes con diabetes. Las personas que padecen diabetes y enfermedad cardiovascular fallecen a más temprana edad que los individuos que no están afectados por estas patologías. Por ejemplo, un paciente de sexo masculino de 60 años de edad fallece en promedio 6 años antes si sufre diabetes que si no la sufre y 12 años antes si sufre diabetes y enfermedad cardiovascular en comparación con los individuos que no están afectados por esta patología. Esto ha llevado que en la actualidad el manejo de la diabetes tipo 2 va hacia más allá del control glicémico. O sea, el objetivo no es solo controlar la glicemia. No significa que controlar la glicemia no sea efectivo. Lo que sí sabemos hoy que no es el único objetivo. También tenemos que tratar de prevenir precozmente las complicaciones principalmente cardiovasculares y renales. ¿Y por qué digo cardiovasculares y renales? Aunque siguen siendo todavía las enfermedades cardiovasculares la principal causa de muerte en los pacientes con diabetes tipo 2. Le sigue la enfermedad renal y en tercer lugar la enfermedad cerebrovascular. Todo esto tiene que ver con lo que ya conocemos, es la asociación en nuestros pacientes diabéticos de múltiples factores de riesgo cardiovasculares que todos ustedes conocen. Diabetes, dislipemia, hipertensión, obesidad, trastornos de la coagulación. Todos estos factores de riesgo agravan notablemente y aumentan la muerte cardiovascular en los pacientes con diabetes. Fíjense aquí, la presencia de los factores de riesgo cuando van sumándose a los pacientes en uno, dos o tres factores agravan notablemente y el riesgo de muerte cardiovascular ajustada por edad, por año, va creciendo en forma exponencial. Todo esto se los quería presentar para volver a la primera slide, que es, ¿estamos haciendo, llevando a cabo la prevención primaria en los pacientes diabéticos? Creo que es algo que tenemos que mirar claramente porque la muerte cardiovascular en nuestros pacientes sigue siendo todavía muy, muy alta. Para esto, para ver un poquito más de los factores de riesgo y de cómo tratar a nuestros pacientes, se me ocurrió presentarles un caso clínico. Y aquí tenemos un caso clínico que quiero que debatamos un poquito entre todos. Se trata de un paciente de sexo masculino de 61 años de edad, no fumador, que tiene diagnóstico de diabetes tipo 2 desde el 2009, tiene diagnóstico de hipertensión desde el año 2012, tiene un índice de masa corporal de 28 kg por metro cuadrado, un perímetro de cintura de 101, una presión arterial de 165-90 mmHg, una frecuencia cardíaca de 73 latidos por minuto regular, un colesterol total de 180 mg por decilitro, triglicéridos de 160, un HDL de 41 mg por decilitro, un LDL de 85 mg por decilitro, una hemoglobina glicosilada de 7.2, una glicemia en ayuna de 116 mg por decilitro, un índice de filtrado glomerular de 80 ml por minuto, una creatinina de 1.15 mg por decilitro. El paciente se encuentra medicado en este momento, o por lo menos en esta primera consulta que hace a la visita, con vetformina, 850 mg que hace en una toma en la cena, bildagliptina 100 mg por día, en forma de dos tomas de 50 mg a la mañana y a la tarde, en al april 10 mg por día que hace a la mañana, y él nos cuenta que después de varias consultas que ha hecho a diferentes especialistas, no logra adherir a las medidas higiénico-dietéticas, ni tampoco hacer ejercicios por su rutina laboral muy larga, sedentaria, y con unas ingestas muy irregulares y de comida, comida de paso, podríamos decir comida chatarra. Este es el caso clínico. Perdón que te interrumpa, Adrián. Sí. Quería aclararle a la gente que está escuchando la charla, que como esto va a ser interactivo, estas preguntas que va a hacer Adrián a continuación de cada exposición de caso clínico, de situación clínica, pueden ser respondidas. Es más, les pedimos que respondan cuál es su opción en el chat. Así que nosotros podemos trasladarla y sacar un promedio, una tendencia a lo que responden nuestros oyentes, o sea, para que podamos interactuar con el estar tanto. Gracias. Perfecto, perfecto, Carolina. Justo eso iba a comentar, así que muchas gracias por el recordatorio. Y la pregunta es, ¿en qué categoría de riesgo cardiovascular usted colocaría a este paciente? A, muy alto riesgo. B, alto riesgo. C, moderado riesgo. Y D, bajo riesgo cardiovascular. Me gustaría que un poquito entre todos puedan responder. Obviamente que acá no hay ningún examen ni nada que se le parezca y es un dato que nos va a permitir entre todos poder ir viendo en qué condiciones está nuestro paciente. Estoy mirando las respuestas. Perfecto. Veo pacientes, veo respuestas que me han puesto que son B, algunas, algunas A, muy alto riesgo. Otros dicen que alto riesgo. Otros dicen que moderado riesgo cardiovascular. O sea, están bastante repartidas las respuestas por lo que estoy viendo. Bien. Veo otra alto riesgo cardiovascular. Perfecto. Muy bien. No sé si vos, Carolina y Víctor, están viendo algo más que por ahí yo. Bien, alto riesgo cardiovascular. Está incorrectamente indicado. Está entre A y B. Entre A y B. Perfecto. Que veo que la mayoría está entre A y B. Bueno, vamos a seguir para ver exactamente dónde está nuestro paciente. Bueno, riesgo cardiovascular según las guías de las sociedades de cardiología y de diabetes europeas del año 2020 para diabetes y prediabetes y enfermedad cardiovascular establecen lo siguiente. Las guías establecen que paciente con muy alto riesgo cardiovascular es aquel paciente con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular establecida o algún compromiso de órgano blanco. Recuérdense, compromiso órgano blanco que puede ser a nivel renal, cardíaco, a nivel oftalmológico o que tenga el paciente tres o más factores de riesgo mayores o sea un paciente diabético tipo 1 de larga duración con una evolución de más de 20 años. En el grupo de alto riesgo cardiovascular son pacientes con diabetes de más de 10 años sin compromiso de un órgano blanco, sin enfermedad cardiovascular establecida, asociado a cualquier otro factor de riesgo adicional. Y de riesgo moderado son aquellos pacientes jóvenes con diabetes tipo 1 por debajo de 35 años o diabetes tipo 2 por debajo de 50, con una duración de su diabetes menor a 10 años y sin otro factor de riesgo. Con todos estos datos pudimos ver que nuestro paciente, que le podríamos poner Juan, este paciente tiene un alto riesgo cardiovascular. Y de acuerdo al alto riesgo cardiovascular o al riesgo cardiovascular que vemos en este paciente, llevo todo esto y lo incorporo a la tabla de predicción del riesgo cardiovascular, en este caso tomé la de la Organización Mundial de la Salud, para establecer el riesgo que tiene este paciente de padecer un episodio cardiovascular en el transcurso del tiempo. Y en esta misma podemos ver que en personas con diabetes, en este caso, nuestro paciente, que es un paciente de sexo masculino, no fumador, de 61 años de edad, con un colesterol milimoles por litro alrededor de 48, con una tensión anterior que dijimos que estaba en 165 o 90, el riesgo de padecer un episodio cardiovascular está entre el 20 y el 30 por ciento. O sea que de acuerdo a la tabla de predicción del riesgo de la OMS, el riesgo de padecer un episodio cardiovascular mortal o no en un periodo de 10 años, según el sexo, la edad, la presión arterial, el colesterol, el consumo de tabaco y en este caso la presencia de diabetes, para este paciente, es entre el 20 y el 30 por ciento. O sea que este es el riesgo que tiene este paciente en su evolución. Y acá vamos con una próxima pregunta. Corriendo un poquito de lado de la diabetes, que la vamos a tocar un poquito al final de la disertación, ¿qué harían con los demás factores de riesgo? Acá le pido otra vez que puedan responderme. ¿Qué harían con los factores de riesgo? ¿Los dejo igual? ¿Están en objetivo? Dice la respuesta A. O la respuesta B. ¿Busco acercarme a otras metas terapéuticas más óptimas? Bien. Ahí vamos chequeando. Veo respuesta B. Otra vez respuesta B. De nuevo. Es unánime, Adriana. Me parece que es unánime. Bien. Adelante. Era una respuesta, una pregunta que bastante manejamos en el consultorio. Y vamos para adelante a buscar acercarnos, en este caso, a las condiciones de factores de riesgo que vemos que están fuera de lugar. Y vamos a empezar con el perímetro de cintura, en este caso, en este paciente, de 101. ¿Y qué tenemos? De acuerdo a estudios observacionales de más de 170.000 pacientes en diferentes países del mundo, podemos ver que la obesidad abdominal se relaciona con un incremento del riesgo de diabetes y de enfermedad cardiovascular. Fíjense, paciente con 101 de centímetro de cintura, sin conferencia de cintura. Fíjense el aumento que tiene en riesgo de padecer diabetes y obviamente el riesgo de incremento de la enfermedad cardiovascular. O sea que, en este sentido, este paciente no está óptimo y tendría que entrar en un plan que, como dijo el paciente, no está cumpliendo un plan higiénico-dietético, un plan de ejercicios. Y evaluar también la presencia de agregar alguna droga para hacerlo disminuir de peso y mejorar su perímetro de cintura, la cintura abdominal de este paciente. Otro dato tenemos acá en los factores de riesgo. Nos vamos a los lípidos. Un colesterol de 180, dijimos triglicéridos de 160, un HDL de 41, un LDL de 85. ¿Qué sabemos al respecto? Algo también conocido, que el aumento del LDL y la disminución del HDL se relacionan con un aumento de riesgo de enfermedad coronaria y aumento de riesgo de muerte cardiovascular. Y, teniendo en cuenta las guías del 2019, podemos poner a este paciente que dijimos de riesgo cardiovascular elevado, que debería tener un LDL por debajo de 70 miligramos por decilitro, cosa que, en este caso, necesitaría el agregado para este paciente de una estatina porque no estamos en esos valores. Mirando un poquito también estas guías, podemos ver que en paciente con muy alto riesgo cardiovascular, el LDL corresponde estar por debajo de 65 miligramos por decilitro, dato que no es fácil lograr, pero que tenemos que intentar lograr, y el moderado riesgo cardiovascular por debajo de 100 miligramos por decilitro, y muy bajo riesgo cardiovascular por debajo del LDL de 115 miligramos por decilitro. Seguimos con otro de los factores de riesgo, que es la hipertensión arterial, y, de acuerdo a las guías de cardiología, las guías americanas, sabemos que en un adulto con diabetes tipo 2, más hipertensión, la meta de tratamiento es un valor de tensión arterial por debajo de 130 a 80, datos que seguramente ustedes, los cardiólogos, manejan mucho mejor, igual que los lípidos, en esta reunión. Y también debemos decir que este paciente no se encuentra con buenos controles de su tensión arterial, por lo cual requeriría un ajuste de medicación o el agregado de otra medicación para mejorar el tratamiento de su hipertensión. También sabemos que cada incremento de la tensión arterial de 20-10 en milímetro de mercurio, de presión arterial sistólica y diastólica, duplica el riesgo de mortalidad cardiovascular y, de acuerdo a los valores de este paciente, ni ocho veces el incremento del riesgo cardiovascular relativo de padecer enfermedad de mortalidad cardiovascular. Entonces, este paciente necesita, para mejorar o reducir el riesgo cardiovascular en su diabetes, intervenciones múltiples que incluyan no solamente el tratamiento de su diabetes, sino tratamiento antihipertensivo y de su dislipemia. Aquí tenemos otros datos que nos muestran que si nosotros bajamos 4 milímetros de mercurio la presión arterial, un milimol disminuimos en colesterol LDL y un 1% la hemoglobina helicocilada, bajamos notablemente el número de eventos cardiovasculares que van a evitar en los próximos años en este paciente. Entonces, el manejo de los factores de riesgo cardiovascular es fundamental para mejorar la estrategia y así bajar la muerte de nuestros pacientes con diabetes. Bien, ¿a qué me lleva todo esto? Como les decía antes, el objetivo del paciente diabético no es solo controlar la glicemia, sino también prevenir las complicaciones y, para ello, debo incluir el tratamiento de todos los factores de riesgo cardiovasculares. Sí o sí, debo incluirlo y no puedo hacer un tratamiento aislado de mi paciente diabético porque no va a servir. Bien, y voy a la última partecita de la historia de cómo manejaríamos la diabetes en este paciente. Dijimos que es un paciente que tiene una glicemia en ayuna de 116 miligramos por decilitro y una hemoglobina helicocilada de 7.2. Con respecto al manejo de la diabetes, y ahora vuelvo a pedirles a la audiencia que me den su parecer, ¿qué harían con el tratamiento actual de este paciente? Más allá de que dijimos que tenemos que mejorar el perímetro de cintura, tenemos que mejorar el control de la tensión arterial, tenemos que agregar también alguna medicación para mejorar sus lípidos, ¿qué hacemos con el tratamiento actual de este paciente que es metformina y pildagliptina? Y la respuesta A dice, ¿adicionamos un fármaco al tratamiento actual? ¿Rotamos un fármaco, suspendemos un fármaco o mantenemos el mismo tratamiento? Bien, mantenemos el mismo tratamiento, estoy leyendo por ahí la letra D, la letra A, adicionar un fármaco, bien, la letra B, rotar un fármaco, A, bien, como ustedes ven, las respuestas pueden ser varias, y la letra A, la que va, la respuesta A, la respuesta B, bien, tenemos diferentes respuestas, y lo importante es que hoy, debido a que tenemos un montón de fármacos, ninguna es correcta y ahí se me fue, bueno, después la leo un poco más tranquilo, bien, bueno, bien, ninguna es correcta, perfecto, bien, seguimos. ¿Algo más que quieras ahí decirme, Carolina? Me parece que la A es la que más han tomado todos. Sí, la tendencia es la A, es la mayor, la mayoría respondió la A, pero han respondido A, B y C, las cuatro han respondido, han tenido respuesta positiva, pero sobre todo la A. Bien, perfecto, seguimos. Las guías de, europeas de cardiología y de diabetes. ¿Qué dicen estas guías sobre la elección del fármaco antidiabético si tenemos en cuenta el riesgo cardiovascular? ¿Qué dicen estas guías? Y las guías nos muestran que, tanto en pacientes naif de tratamiento con diabetes tipo 2, como los pacientes que vienen tratados con metformina, la primera pregunta que hay que hacerse es si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida, si tiene un alto riesgo cardiovascular o un muy alto riesgo cardiovascular, y en ese caso, tanto para el paciente naif de tratamiento como para el paciente que viene en tratamiento con metformina, la indicación es un inhibidor de CGLT2 o un análogo de GLP-1. En este caso, el paciente viene con metformina y esto indicaría un poco la tendencia de lo que deberíamos hacer. O sea, que para nuestro paciente que tiene un alto riesgo cardiovascular y viene en tratamiento con metformina, deberíamos agregar un inhibidor de CGLT2 o análogo de GLP-1 que tenga un beneficio cardiovascular demostrado de reducción del evento cardiovascular, obviamente, ¿no? Estaríamos hablando de drogas que estén comprobadas en ese accionar. Seguimos. ¿Qué dicen las guías de la Asociación Argentina de Diabetes y de la Asociación de Cardiología Argentina, la SAC y la SAD? Y ellas hablan en estos pacientes, tanto para inicio de tratamiento con una hemoglobina o objetivo de hemoglobina por debajo de 7.5, o para tratamiento dual o tratamiento triple, estén haciendo metformina, aparte de las modificaciones del estilo de vida, hablan del agregado de un inhibidor de CGLT2 y un análogo de GLP-1 en estos pacientes, tanto como terapia doble o como terapia triple, para la mejoría o para la disminución del riesgo cardiovascular. Bien. Una vez visto esto o mirado las guías, se me ocurrió hacer la siguiente pregunta y quiero saber qué opinan ustedes. Si al inicio el paciente en lugar de hemoglobina de 7.2 hubiese tenido 6.5 en esa primera consulta, ¿cuál hubiese sido la conducta terapéutica de ustedes? A ver, las respuestas son las mismas, la letra A, adicionar un fármaco al tratamiento actual, la letra B, derrotar un fármaco, mantener el mismo tratamiento o suspender un fármaco. Con una hemoglobina de 6.5, ¿ustedes qué harían? Veo que la mayoría me dice mantener el mismo tratamiento o algunos han optado por la A y otros por la B, pero la mayoría me ha dicho mantener el mismo tratamiento. Bien. Quiero mostrarles la guía de los médicos del American College of Endocrinology o American Association of Clinical Endocrinology de los Estados Unidos que a fines del 2020 nos mostró esta nueva guía que nos habla que en aquellos pacientes en donde el gol estándar es por debajo de 6.5 de la hemoglobina glicosilada y esto siempre lo repito porque ellos en forma especial aclaran que en pacientes, o sea, el gol estándar de 6.5 es para aquellos pacientes que no tengan enfermedad seria o que no tengan un alto riesgo de hipoglicemia. Bien. Entonces, este paciente entraría en el grupo que puede tener este paciente que estamos viendo una hemoglobina por debajo de 6.5 y que establece, más allá del estilo de vida, obviamente que se le implementa a cada uno de los pacientes, fíjense lo que dice esta guía aquí en verde, que es un agregado de este último año, que independientemente del control glicémico en todos los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o con alto o muy alto riesgo cardiovascular o enfermedad renal grado 3 o insuficiencia cardíaca con flexión de sesión reducida, se debería iniciar o agregar un tratamiento con análogos de GLP-1 o inhibidores de CGLT-2 que tengan eficacia corroborada de seguridad cardiovascular. Entonces, esto me llevó a mirar un poquito y comparar y buscar por qué las guías empiezan a poner esta historia, empiezan a agregarnos una droga más allá del control glicémico de nuestros pacientes y tiene que ver un poco con estos datos. Comparando o mirando un poco los primeros trabajos acerca de los inhibidores CGLT-2 y la seguridad cardiovascular, vemos que el EMPA-RED establecía un dato que era un resultado cardiovascular positivo, pero en una población que el 100% era con enfermedad cardiovascular establecida, el CANVAS solo el 65% y el DECLER tenía una población de enfermedad cardiovascular establecida solo del 40%. Es una diferencia importante que hay en los grupos y si nosotros llevamos al día a día en la población de pacientes con diabetes tipo 2, la mayoría de ellos en nuestros consultorios, por lo menos en los de clínica y en los de endocrinología, el paciente no tiene enfermedad cardiovascular establecida, o sea que podríamos decir que los pacientes del grupo DECLER tienen una semejanza, diría yo, con lo que vemos en el día a día. ¿Y qué beneficio nos trajo el DECLER? Beneficio que ustedes todos conocen, una disminución del MEIS muy baja del 7%, una disminución de muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca del 17%, una disminución del 27% en la hospitalización por insuficiencia cardíaca y un dato no menor es una disminución del 47% de la reducción de la progresión de la enfermedad renal. Tres datos muy importantes que nos dejó el DECLER. Los pacientes del DECLER que tomaban DAPA mostraron una disminución significativa de la hemoglobina cuando se usó sola en el tratamiento inicial o asociada a metforminia. Lo mismo mostró una disminución en el peso y una disminución en la presión arterial. Ahí termino, Caro. Falta poquito. Perdón por el atraso. ¿Y qué datos quiero mostrarles de importancia? La DAPA glifosina previene la hospitalización con insuficiencia cardíaca, según nos muestra el DECLER, de manera consistente, independientemente de los antecedentes de enfermedad cardiovascular establecida o no. Fíjense, pacientes de riesgo múltiple sin enfermedad cardiovascular establecida previene la hospitalización con insuficiencia cardíaca. Lo mismo pasa en el grupo sin insuficiencia cardíaca previa. Hacemos un metaanálisis de todos los grupos. Podemos ver que tanto en el CAMBAS como en el DECLER, que son los dos estudios que tienen una población sin enfermedad cardiovascular establecida, podemos en ambos notar una disminución de la hospitalización con enfermedad cardiovascular establecida, pero también sin enfermedad cardiovascular establecida. Pasa con el compuesto renal. También podemos notar que en aquellos pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida, solo con factores de riesgo, la disminución del mismo, o sea, la disminución de la progresión de la enfermedad renal, también se puede ver en este grupo de pacientes. Entonces, la población del DECLER-TIMI pasó a mostrarnos que aparte de prevención secundaria que teníamos hasta este momento con los primeros o con los anteriores estudios, le agrega una prevención primaria en aquellos pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida con alguno de estos factores de riesgo como dislipemia, hipertensión, tabaquismo. Y entonces podemos ver que los beneficios cardiorrenales de la DAPA se extienden a pacientes con diabetes en prevención primaria. O sea, le agregamos la población de prevención secundaria que los inhibidores CGLT2 prevenían insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y reducían el MEIS, le agregamos a través del DECLER prevención en población primaria, prevención de insuficiencia cardíaca y progresión hasta insuficiencia renal. Esto muestra un poquito lo que dicen estas guías. Entonces, rápidamente, ¿por qué elegiríamos un inhibidor CGLT2 en este paciente? ¿Por el perfil de seguridad? ¿Por los beneficios glicémicos? ¿Por los beneficios cardiovasculares y renales? ¿O por todas las anteriores? O sea, todas son correctas. ¿Qué piensan ustedes? Muy bien, 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 bien. Veo que todos están involucrados en el caso, siguiéndolo muy de lleno. Y me parece, sí, por lo que estoy viendo, que todas son correctas. Sigo nomás. Estoy muy ajustado con el tiempo, perdón. Entonces, ¿por qué un inhibidor CGLT2 versus un inhibidor de PP4 o versus una sulfonisuria? Por lo siguiente, fíjense, el inhibidor CGLT2 reduce la hemoglobina, reduce el peso, reduce la presión arterial, tiene una seguridad cardiovascular favorable y tiene un mecanismo de acción que es independiente de la insulina, sano o menor. Mientras que un inhibidor de PP4 tiene una reducción de la hemoglobina glicosilada, está neutral con respecto al peso, sin efecto sobre la presión arterial, neutral con respecto a la seguridad cardiovascular y el mecanismo de acción es dependiente de la insulina. Y las sulfonilureas reducen muy bien la hemoglobina, pero producen un aumento de peso, tienen un leve incremento de la presión arterial y la seguridad cardiovascular, por ejemplo, en la glibenclamida, es desfavorable. Y el mecanismo de acción es dependiente de la insulina. Entonces, de acuerdo al perfil de los antidiabéticos disponibles en Argentina, los inhibidores CGLT2 o los abonistas de GLP-1 son los que presentan los mejores, digamos, datos de disminución de riesgo cardiovascular renal, disminución del peso y también disminución del riesgo de hipoglicemia. Con la única diferencia que los inhibidores CGLT2 los tenemos por vía oral y los abonistas de los GLP-1 son inyectables como todos ustedes conocen. Y para terminar, dejo esta pregunta ahí en el debate. ¿Cuándo haría el switch o el agregado de inhibidores CGLT2 al tratamiento actual? Porque un poco por ahí acordamos que se le podría agregar a este paciente, pero lo agregaríamos ¿cuándo? Cuando la hemoglobina es de 7.2 o de 6.5. Y dejo esta pregunta para el debate y vuelvo a hacerme yo esta pregunta. ¿Llevamos a cabo la prevención primaria del diabetes tipo 2? Creo que la llevamos a cabo, pero quiero dejar como dato que en la prevención primaria de los pacientes diabéticos tipo 2 no podemos actuar independientemente para un solo factor. O sea, no puedo solamente bajar la glicemia, no puedo solamente bajar la presión arterial, sino que el tratamiento de los pacientes diabéticos para su prevención primaria cardiovascular es multidisciplinario. Tiene que ser en conjunto entre el médico clínico, el cardiólogo, el nefrólogo, el nutricionista y el endocrinólogo. Es la única manera de poder llegar a cabo en la disminución de la muerte cardiovascular. Perdón por el atraso. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Adrián. Excelente presentación. Muchísimas gracias. Estefanía Pustilnik, médica endocrinóloga. ¿Vos querrías hacer algún comentario con respecto a la charla del doctor González? Hola, Estefi. Hola, Adrián. ¿Cómo estás? Dos cosas. Va, más que nada preguntas. Me gustó la charla. Creo que es un caso que todos tenemos en el consultorio. Coincido bastante por ahí con las respuestas que fueron poniendo algunos colegas, que por ahí haría otras cosas más para estadificarlo al paciente. Fondo de ojo, un ecocardio, un doppler de vasos del cuello, como para ver si realmente no tiene algún daño de órgano blanco, que de entrada no veamos en la primer consulta, o que el paciente no nos manifieste el antecedente. Y dos preguntas. Una es cuántos pacientes, que lo charlábamos nuestra vez, cuántos pacientes nos quedarían fuera, entre comillas, de esta prevención primaria en pacientes con múltiples factores de riesgo, dado que casi todos tienen algún factor de riesgo agregado. Son muy poquitos los pacientes que tengamos día. Bueno, voy respondiendo hasta que Estefanía logre el audio. Ya, casi sería el total de nuestros pacientes. Y lo otro, que bueno, leyendo un poco algunos de los trabajos, pero son todos muy complejos igual, pero ya que mencionaste el DICLER, me llamó la atención que, si bien fue el que más porcentaje de pacientes tuvo sin enfermedad cardiovascular establecida, pero con factores de riesgo, de los dos objetivos primarios que se habían planteado, que uno era, bueno, muerte cardiovascular e intonación por exigencia cardíaca, ese se cumplió, pero el de MACE, en realidad no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Y que, bueno, es el que menos porcentaje de pacientes tiene con un cliente menos de 60, que por ahí es algo que también vemos bastante. ¿Tenés alguna idea de por qué esa diferencia? Ya que estamos hablando de prevención primaria, ¿no? Digo. Bien. Te contesto en orden. Totalmente de acuerdo con vos, que este paciente hay que estadificarlo un poquito más. Hay que hacerle una serie de estudios más para saber si tenemos una afectación de órgano blanco, ¿está? Pero, pero, primero que no daba el tiempo. Y segundo, que no cambiaba, si yo estadifico al paciente y le encuentro una lesión de órgano blanco, no cambia entre riesgo cardiovascular elevado y muy alto riesgo la indicación. O sea, por eso no me fui hacia ese lado, porque quise hacer un paciente un poquito menos afectado, ¿no? Para tenerlo presente. Pero claro que faltan un montón de cosas que hay que hacerle a este paciente y estadificarlo un poquito mejor para tener un poco más de datos en la próxima consulta. Pero a la hora de decidir un tratamiento, ya con esto yo lo pongo en riesgo cardiovascular alto, ¿está? Y ya tiene una indicación que las guías son muy parecidas en alto y muy alto. Esto por un lado. Con respecto a cuántos pacientes quedarían fuera del tratamiento con inhibidores secretos 2, es muy poca. Porque la verdad que en la práctica clínica son muy poquitos los pacientes que tienen solo diabetes y no tienen enfermedad cardiovascular establecida, no tienen afectación de órgano blanco y no tienen otros factores de riesgo. Creo que, mirá, estamos mirando algunas estadísticas y no llega al 5% del total de los pacientes diabéticos que vemos que llegue a eso. Mirá, creo que si en la semana encontramos uno, decimos, uy, qué bueno, no lo puedo creer, este paciente no es hipertenso, no tiene una dislipemia, tiene un peso bárbaro, no tiene órgano blanco afectado. O sea, queda muy poca gente fuera de ese grupo, ¿no? Y con respecto a la última pregunta, interesante pregunta. Bien. Si lo comparamos con el EMPA-RED, son dos estudios que tienen poblaciones diferentes. Bien. Por un lado, el trabajo del EMPA tiene una población mucho más enferma. El 100% tiene enfermedad cardiovascular establecida, pero tiene un filtrado glomerular que el promedio es mucho más bajo y que ya teniendo en cuenta eso, sabemos, o sea, que el paciente con filtrado glomerular más bajo va a tener mayor afectación cardiovascular, obviamente, por todo lo que ya conocemos. También en este grupo de pacientes era menor la cantidad de pacientes con insuficiencia cardíaca, con lo cual solo el 10% tenía el DECLER de pacientes con insuficiencia cardíaca, con lo cual eso habla de que eran pacientes que tenían una evolución más corta. El promedio de la hemoglobina glicosilada del DECLER también es más baja que lo que tiene el EMPA-RED. Y otra cosa que trato yo un poquito de separar. También nos pasa con el VERTIS, que es el estudio que tiene la ERTO-lifosina, que tiene un grupo de pacientes similar al EMPA-RED y, sin embargo, da resultados diferentes. Entonces, a la hora de buscar prevención tanto secundaria y, en este caso, primaria, yo creo que los dos únicos efectos que los cuatro estudios, el EMPA, el CAMBAS, el DECLER y el VERTIS, nos pueden mostrar que tienen un efecto de clase, es la hospitalización por insuficiencia cardíaca, o sea, la disminución de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la muerte cardiovascular y la progresión del evento renal. Por lo cual, yo me quedaría como los datos más importantes en esta prevención, tanto primaria como secundaria. Estamos hablando de la primaria hoy, de este efecto más que en la reducción del MEIS. Yo creo que faltan más datos con respecto a la reducción del MEIS, porque entre los mismos estudios de inhibidores de GLT-2, los datos son diferentes, son contradictorios en los grupos y también son diferentes la población que tiene cada uno de esos estudios. Sí. Gracias, Adrián. Gracias a vos. Bueno, muchísimas gracias. Excelente discusión. Gracias, Estefanía. Muy buenas las preguntas. Y gracias, Adrián, por las aclaraciones. Fueron muy concisas y claras. Bueno, damos paso a la segunda charla a cargo del doctor Gustavo Lavenia, que nos va a hablar del impacto de la obesidad sobre el riñón. Otra cosa que también va muy relacionada con la charla que diste recién, Adrián. De hecho, has nombrado algunas cosas respecto a la alteración de la función renal en el paciente diabético y que también tiene que impactarnos, no solamente el resorte del nefrólogo, sino que el cardiólogo y el clínico, que son los primeros que ven al paciente, tienen que estar muy atentos a esta afección. Gustavo, ¿me escuchás? Sí, Carolina, te escucho. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias a todos, como decía en un principio Adrián. Adrián, felicitarte específicamente por tu charla. La verdad que desde el punto de vista introductoria me ha allanado bastante el camino y a lo mejor, quizás, a lo mejor me meta en la pregunta de Estefanía, pero estuvo muy bien hecha. Y obviamente creo que los resultados sobre el MEIS, creo que al ser un estudio del DECLER con muchos pacientes en prevención primaria, creo que necesitaría más tiempo para tener un efecto sobre el MEIS. Pero bueno, eso aparte lo podemos ver para discusión posterior. Bueno, agradecerte Carolina y a Víctor realmente por la designación para esta presentación y al Laboratorio AstraZeneca específicamente por invitarme también. El título de este webinar es impacto de la diabetes sobre el riñón y obviamente en este gran desafío que ustedes dicen, que es la prevención cardiovascular del paciente con diabetes tipo 2, Estos son mis conflictos de intereses. Voy a iniciar algo que Adrián comentó, pero un estado del arte, obviamente, de la diabetes en el mundo. Según la Federación Internacional de Diabetes, estamos en 463 millones de diabéticos. Es decir, que esto corresponde a que una de cada 11 personas que habitan este mundo padecen diabetes. Y específicamente con la extrapolación al año 2045 de 700 millones, lo que nos va a dar un incremento del 51%. La mayoría de estos pacientes que van a padecer diabetes van a estar entre los 20 y los 64 años, que es el paciente que vemos en la consulta más frecuentemente. Para no quedarnos fuera, la región América del Sur y Central tiene una prevalencia de 32 millones en el año 2019, con una extrapolación de 49 millones para el 2045, lo que nos va a dar un 55% de incremento en la prevalencia de diabetes. Pero en Argentina, claro, uno de cada 10 mayores de 18 años tiene diabetes y 6 de cada 10 mayores de 18 años tienen sobrepeso u obesidad. Y es ahí donde les voy a mostrar esta clasificación, creo que todos ustedes la conocen, de obesidad de la Organización Mundial de la Salud, donde el paciente tiene sobrepeso cuando se sitúa el índice de masa corporal entre 25 y 29.9 y por encima de 30 tiene obesidad en diferentes grados de acuerdo al índice de masa corporal. Pero lo más importante de todo esto es que el riesgo cardiovascular empieza específicamente ya con el rango de sobrepeso de aumentado a moderado, a severo y a muy severo. Si uno ve las proyecciones a nivel de Estados Unidos para obesidad en la población adulta y obesidad severa, uno ve la prevalencia que va a depender específicamente de los colores del mapita y uno observa que en la década de 1990-2000 la prevalencia de obesidad en Estados Unidos estaba entre el 20 y el 30%. Proyectándose para el 2030 una prevalencia de obesidad entre el 40 al 60%. Es decir, que para el año 2030, solo uno de cada cuatro adultos en Estados Unidos estará en bajo peso o en peso normal. O sea que esto nos hace ver cómo es la situación actual. ¿Cómo nos va en Argentina? De acuerdo a la Cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo que Adrián también nombró, obviamente el 33.7% de la población adulta tiene sobrepeso, el 32.4% tiene obesidad. Es decir, que el 66.1% de la población argentina tiene exceso de peso. De 6 a 7 de cada 10 adultos presentan algún grado de sobrepeso u obesidad. Y ya entrando en el tema, obviamente cuando hablamos de diabesidad hablamos, es un término que se utiliza para describir la combinación de los efectos adversos sobre la salud, específicamente de la obesidad y la diabetes. Y obviamente yo voy a hablar del impacto sobre el tema renal. En estos minutos que me toca dialogar con ustedes voy a ver, les voy a hablar del impacto y de cuáles son los hallazgos y las cosas nuevas que estamos viendo nosotros los nefrólogos respecto a obesidad. Porque respecto a diabetes creo que sabemos bastante, pero hay algunas cosas nuevas también para comentar. Una de las preguntas que yo me realicé es ¿cómo podemos limitar el impacto renal de la diabetes? Y es que uno dice, bueno, a ver, ¿cómo podemos llevar a la práctica la evidencia reciente que está incluida en muchas guías de práctica? ¿Y cuándo se aplican en la práctica las guías clínicas? Otra pregunta es, ¿se alcanzan hoy las metas de control glucémico y del control de la obesidad? ¿Y si buscamos adecuadamente el impacto renal de la diabetes y la obesidad? Esta es mi hoja de ruta, obviamente voy a hablar de la pandemia de la enfermedad renal crónica, de la prevalencia, cómo diagnosticamos enfermedad renal crónica, la de obesidad y la enfermedad, el continuo metabólico. Y voy a hablar de último, de definiciones finales, más que de conclusiones, porque creo que la idea es que se vayan de este webinar con algunos datos para la práctica diaria. Respecto a la pandemia de la enfermedad renal crónica, sabemos que hay una prevalencia global de enfermedad renal crónica de 698 millones y la incidencia global de enfermedad renal crónica es más de 19 millones. Si nos situamos en este metaanálisis que estima la prevalencia de enfermedad renal crónica en estadios 3 a 5, observemos Latinoamérica, Argentina, tiene aproximadamente un 12.7% de la población adulta entre estos estadios y Chile un 12.1%. Cuando hablamos de prevalencia, en Argentina tenemos pocas estadísticas sobre prevalencia de enfermedad renal crónica, espero que en corto tiempo esto cambie. Nos referimos a Estados Unidos y este es el Youth Renal Data System del año 2020, donde ustedes van a ir viendo el porcentaje en los diferentes trienios, me voy a referir solo al 2015-2018, de qué grado de enfermedad renal o qué grado de prevalencia en estadios de cada enfermedad renal. Y ustedes observen algo llamativo, que el estadio más importante o el más frecuente es el estadio 3, el 6.4, pero ustedes ya van a observar algo muy importante, que es que el estadio 4 y 5 está por debajo del 0,1%, es decir, son muy pocos los pacientes que llegan a estadios avanzados. Esto hace que la población de Estados Unidos tenga aproximadamente, en total entre todos los estadios, un 14.6% de su población con enfermedad renal crónica. Si nos referimos a la enfermedad renal crónica ocasionada por diabetes o no diabetes, uno puede observar que específicamente en el trienio 2015-2018, en las causas no diabéticas de enfermedad renal crónica se sitúan en el 11.6% y en las causas de diabetes como causa de enfermedad renal crónica en el 36.9%. Si ustedes observan también, si comparamos los trienios 2003-2006, ha habido una reducción significativa de la enfermedad renal crónica por diabetes a nivel de Estados Unidos. Pero es muy importante cuando uno analiza los parámetros que utilizamos para definir enfermedad renal crónica en diferentes enfermedades. Observen que voy a hablar que el 28.1% de los adultos de Estados Unidos presentan hipertensión arterial y ustedes observen que el 20.8% de estos pacientes tiene una excreción urinaria de albúmina mayor a 30 miligramos y que el 16.6% tiene un filtro renal menor de 60. Cuando hablamos de diabetes, que el 13.1% de la población la padece, vemos que excreción urinaria de albúmina superior a 30 la tiene el 27.5% de la población y un filtro renal menor de 60 el 17.3% de la población. Si nos referimos a obesidad, que ya lo hablamos, que estaban en el rango del 41.5%, el 12% de estos pacientes con obesidad tienen excreción urinaria de albúmina mayor a 30 y el 7.8% un filtro renal menor de 60. Y si nos referimos a enfermedad cardiovascular, tenemos el 6.7% de los adultos tienen enfermedad cardiovascular y ustedes observen cómo la excreción urinaria de albúmina sube al 23.6% y el filtro renal menor de 60 suben al 25.2%. Es decir, que estos cuatro contextos del punto de vista de enfermedades ocasionan daño renal por donde lo veamos, que son las cuatro cosas más importantes. ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad renal crónica? Tenemos diferentes métodos de evaluación de la función renal y de la albuminuria. Tenemos métodos directos, como son, lo recordaremos de la época de fisiología, el cliren de inulina, el cliren de yodo, talamato y radisótopos. Obviamente, en medición directa, el gol estándar es el cliren de inulina. Y en cuanto a estimación de índice de filtrado glomerular, tenemos la fórmula de Cochroff y Gol, que cada vez se utiliza menos, pero que es un equivalente a calcular estimadamente el cliren de creatinina, la fórmula MDRD4 y la fórmula Zika y Diepi, pero el método preferido en la práctica clínica es esta última, que es la que se está utilizando en la mayoría de los estudios que están actualmente ongoing. Si nos referimos a albuminuria, obviamente tenemos albuminuria en recolección de 24 horas, orina aislada o lo de la preferencia clínica también, que es el cociente de albumina creatinina. De acuerdo a esto, las guías CADIGO nos recomiendan usar el filtro glomerular y albuminuria para diagnosticar la enfermedad renal crónica, y ustedes observen que cuando nuestro paciente tenga un filtro renal menor de 60 y una excreción de una albumina mayor a 30, está en el rango de enfermedad renal crónica. Y observen específicamente, por esto lo recuadré en violeta, porque a medida que aumenta la excreción de una área de albumina y disminuye el filtro glomerular, el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica aumentan exponencialmente. Uno debería definir enfermedad renal crónica, creo que ustedes lo saben, es la normalidad estructural o funcional presente más de tres meses con implicancias para la salud. Pero también quiero hacer una disquisición entre enfermedad renal diabética y nefropatía diabética. La enfermedad renal diabética es la referida a la enfermedad renal, que es específica a la diabetes, basado primariamente en la presencia de albuminuria elevada en la orina. Y la nefropatía diabética es el daño renal causado por diabetes, donde la biopsia renal nos puede ayudar para definir este diagnóstico. Esto lo mostró muy bien Adrián, pero solamente quiero agregar, él lo dijo claramente, un paciente de sexo masculino que tenga diabetes más enfermedad cardiovascular tiene un impacto sobre la expectativa de vida en menos 12 años, que no es poco, pero ustedes observen que si un paciente tiene obesidad, tiene un impacto sobre la expectativa de vida de menos 1 a menos 8 años, dependiendo del índice de masa corporal que el paciente tenga. Pero le voy a agregar más, en el año 2017 se publicó este estudio donde se evaluó específicamente cómo impactaba el hecho de tener enfermedad renal crónica y diabetes y ustedes pueden observar que impacta negativamente en menos 16 años sobre la expectativa de vida. La enfermedad renal crónica es una enfermedad progresiva y silente que permanece subdiagnosticada. Ya sabemos que cerca de 840 millones de personas van a desarrollar enfermedad renal crónica, pero tan poco como el 10% de los adultos con enfermedad renal crónica estadio 3 son diagnosticados, especialmente por el impacto que va a tener de un 40% en el incremento en diálisis, trasplante o muerte de nuestros pacientes que presenten dicho diagnóstico. Sabemos que hay una relación de filtrado glomerular y eventos cardiovasculares y ustedes observen en esta publicación de este año, en Circulation, donde se observa que a medida que baja el filtrado glomerular, específicamente por debajo de 60 mililitros, aumenta el hazard ratio por mortalidad cardiovascular. Y si uno compara la relación que existe entre eventos cardiovasculares mayores, muerte cardiovascular y mortalidad por todas las causas, en las columnas celestes, el filtrado menor de 60 tiene una significancia estadística para la incidencia específicamente de eventos cardiovasculares. Y si uno compara las diferentes causas de muerte específicamente, ustedes observen que no es menor, y esto, bueno, obviamente estamos frente a cardiólogos, ¿no? Pero yo como responsable de una sala de diálisis, el mayor porcentaje de muerte en paciente en diálisis es la muerte súbita, específicamente por la activación del sistema nervioso simpático a la cual están sometidos estos pacientes. La terapia sustitutiva renal continúa en aumento y ustedes observan del lado izquierdo cómo del año 2000 y el 2030 el número de pacientes que van a recibir terapia sustitutiva va a aumentar, pero del lado derecho observemos que cuando se compara específicamente el índice de mortalidad estandarizado por edad global entre el 2007 y el 2017 la enfermedad isquémica cardíaca se redujo en un 9.7, el stroke también y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero la enfermedad renal crónica aumentó en cuanto al índice de mortalidad. Sabemos que la enfermedad renal crónica es muy común en diabetes ya que 3 de cada 10 diabéticos tipo 1 la van a padecer y 4 de cada 10 diabéticos tipo 2 que la enfermedad renal crónica amplifica el riesgo cardiovascular y el principal exceso de riesgo cardiovascular asociado a diabetes ocurre en pacientes que tienen enfermedad renal crónica que la diabetes la causa aproximadamente la mitad de los casos pero creo que esto no es menor que el paciente enfermo renal crónico tiene más posibilidad de morir de otras causas que alcanzar enfermedad renal crónica avanzada. Pero pese a esto, el 50% de los pacientes que ingresan a cualquier modalidad de tratamiento sustitutivo de la función renal son diabéticos. Así que esto es un estado de situación de cómo nos va especialmente a la enfermedad renal crónica. Claro, sabemos que los sistemas cardíacos y renales están relacionados y que un desorden en un órgano induce disfunción en el otro, ¿no? Esta es la definición más acertada del síndrome cardio-renal y que causas como la diabetes, la hipertensión y la obesidad provocan activación del sistema renina-biotensiva activación neurohormonal, inflamación, difusión endotelial, isquemia, fibrosis y estrés oxidativo con afectación e impactación para ambos órganos en el corazón dando insuficiencia cardíaca en el riñón provocando enfermedad renal crónica y que la expectativa de vida, escuchen esto, en adultos con enfermedad renal crónica con estadios tempranos, porque antes hablamos de estadios avanzados, inclusive estadio 1-3, obviamente si no se diagnostica el estadio 3 menos se diagnostica los otros estadios, es 5 a 6 años menor que en adultos que no tengan enfermedad renal crónica. Sabemos que la prevalencia de enfermedad cardiovascular en personas con diabetes es muy alta y lo mostró el estudio Captur, donde la prevalencia de enfermedad cardiovascular en adultos con diabetes a través de 13 países mostró que 4 de cada 10 pacientes con diabetes van a presentar enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de morbi-mortalidad en diabetes, pero así todo, uno de cada cuatro de estos pacientes solo reciben drogas que tengan beneficio cardiovascular probado. La enfermedad cardiovascular, como dijimos, afecta al 32% de los pacientes con diabetes y esto lo mostró este metanálisis de estudios publicados entre el año 2007 y 2017 que analizaron más de 4 millones y medio de personas a nivel mundial y ustedes observan los diferentes grados de afectación cardiovascular donde la insuficiencia cardíaca ocupa casi el 15% de los casos. Porque hablar de lesión renal es hablar de lesión vascular y esta es una revisión que hicimos con los doctores Incerra, Forcade y Castelaro publicada ya por el año 2019, publicada en la revista de Neofología y Diálisis y Transplante de la República Argentina donde hicimos una revisión de los eventos de la enfermedad renal crónica que estaban asociados con cambios vasculares y cardíacos. Obviamente destacan a nivel cardíaco la hipertrofia ventricular izquierda y la insuficiencia cardíaca así como las coronariopatías y las volvulopatías y a nivel vascular, obviamente, la presencia de rigidez arterial de aterosclerosis y de arteriosclerosis. Este estudio, el estudio CERMI fue un estudio que se publicó en el año 2018 donde se evaluaron más de 500.000 adultos con diabetes donde evaluaron las siguientes condiciones hipertensión, dislipidemia, enfermedad arterial coronaria, enfermedad renal crónica, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca agota o hiperuricemia donde solo el 6.4% tenían diagnóstico de diabetes sin otra condición y el 51% de los pacientes tenían 3 o más condiciones. ¿Y qué condiciones tenían? Fíjense en el 83% de los pacientes tenían hipertensión, el 81% de la dislipidemia, el 32% tenía enfermedad arterial coronaria, el 20% de la enfermedad renal crónica, el índice de masa corporal promedio fuera de 32.2 km2. Esto significa que esta publicación nos habla de la necesidad de nuevas estrategias de tratamiento que no estén solo dirigidas al control glucémico, sino además a la enfermedad coexistente como se dijo en la presentación anterior. Ya en el estudio ADVAD, que tiene muchos años de publicado, vemos que la relación que existe entre eventos cardiovasculares, muerte y eventos renales de acuerdo a nivel basal de creatinina de filtrado glomerular y de expresión urinaria de albúmina. Y una de las preguntas que yo me hago, porque uno conoce el modelo general de nefropatía diabética y uno dice, bueno, la nefropatía diabética siempre tiene que cursar con albuminuria. Yo les pregunto, ¿puede existir nefropatía diabética sin albuminuria y sin proteinuria? Bueno, la respuesta es sí. Y obviamente en esta publicación ya que tiene casi un año, vemos que como característica existen dos fenotipos de enfermedad renal diabética, la que tiene específicamente proteinuria y la que no, obviamente la no proteinúrica, pero ambas comparten algo en común, que es que el índice filtrado glomerular está reducido y que el riesgo incrementado de enfermedad renal crónica está presente. Para resumir el espectro de la nefropatía diabética no proteinúrica, podemos decir que hasta más del 50% de los pacientes con nefropatía diabética pueden tener este tipo, que la patogénesis está dada por elementos vasculares, solubles, bueno, después nos vamos a referir a este tema de la microdemodinamia renal, que el diagnóstico se hace por incremento de los índices resistivos y las alteraciones en los factores en el que se tumora al alfa y beta, endotelina y otras interleuquinas y obviamente los tratamientos se basan en IECARA2 y otros tratamientos que se han hecho en forma experimental. Entrando en lo que es de obesidad, uno dice ¿por qué el riñón está en riesgo cuando el paciente está con obesidad? Y ustedes observan ya esta publicación que es del año 2007 en Kidney International que hay una relación entre el BMI o entre el índice de masa corporal y el flujo plasmático renal. Es decir, que se comienza a incrementar en los pacientes que ya tienen sobrepeso como lo ven aquí a partir de 25 a 30 y se eleva mucho más rápidamente en los pacientes obesos con un índice de masa corporal mayor de 30. También existe una asociación de la edad al índice de masa corporal con la pérdida de la función renal y la mortalidad y ustedes observan que a medida que aumentan las décadas obviamente aumentan los odds ratio para la mortalidad pero específicamente observen que en la mayoría de las curvas tanto tener un índice de masa corporal menor de 20 como mayor a 30 obviamente aumenta el riesgo. No vamos a leer todo esto solamente quiero decir de que hay muchos estudios que avalan la asociación de obesidad con resultados en enfermedad renal crónica y este estudio de veteranos de más de 3 millones de pacientes mostró que el índice de masa corporal se asocia con mayor pérdida de función renal y el estudio del Carolina del Norte donde más de 320.000 adultos con o sin enfermedad renal crónica existió un riesgo lineal elevado de enfermedad renal crónica avanzada asociado al índice de masa corporal elevado y el estudio PIRCE en España mostró que la obesidad aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica en 3.5 veces. Cuando hablamos también obviamente de albuminor y filtrado hablamos del incremento del riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y esto está extraído de la población del registro nacional sueco de diabetes donde más de 260.000 pacientes con diabetes con un seguimiento de 5 o 6 años aumentaba exponencialmente el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca cuando disminuía el filtrado o cuando aumentaba la albuminuria. Entrando en esto yo les voy a contar un poco este es el Diabetes Working Group este es un grupo de trabajo de investigadores europeos que tiene como finalidad principal crear y diseminar el conocimiento del impacto nefrológico de la diabetes y la obesidad gracias a que uno de los chairman de este grupo es el doctor Porrini un nefrológico rosalino que está hace más de 20 años en España yo he participado en forma presencial o virtual de las reuniones de este grupo y obviamente ellos estaban principalmente abocados a decirnos qué pasaba con la obesidad y la enfermedad renal crónica y el doctor Matthew Weir que es un nefrológico por todos conocido en el año 2018 nos habló un poco de cómo es el camino desde la obesidad que comienza con cambios estructurales y funcionales con difusión podocitaria lo que se produce es glomerulomegalia aumento del volumen glomerular lo que termina generalmente en provocar una glomerulosclerosis focalisementaria que del típico relacionado a la obesidad que se llama glomerulopatía relacionada a la obesidad dentro del complejo mecanismo que afecta el riñón por la obesidad obviamente tenemos que el tejido adiposo disregula las adipoquinas provoca especialmente aumento de la presión intraudominal y aumento de la adipogenesis obviamente el aumento de las citoquinas como interleuquina 6 y factores de creosio tumoral alfa aumento de las moléculas del sistema del complemento aumento de leptina disminución de adiponectina aumento de los reactantes en fase aguda y de factores de crecimiento especialmente TGF-beta y el factor de crecimiento vascular esto va a provocar activación del sistema nervioso simpático del sistema renina angiotensina dando estrés o subidativo e inflamación aumentando la resistencia a la insulina y aumentando la disponibilidad de ácidos grasos libres obviamente esto va a provocar hipertensión arterial sistémica diabetes mellitus y lipotoxicidad tisular y dilipidemia y obviamente la enfermedad renal crónica con micro y macroaluminuria con la glomerulopatía relacionada a la obesidad de la cual charlamos y de la que es una adaptación de la focala y cementaria que conocíamos que quizás ustedes han conocido y obviamente que la activación del sistema simpático del sistema renina angiotensina aldosterona provoca un aumento en la resorción tubular de sodio y lo que nosotros llamamos una hipertensión arterial sal sensible más la activación del sistema inmune el estrés oxidativo y obviamente la progresión acelerada de la enfermedad renal especialmente en diabetes y hipertensión no menores la aparición de cálculos renales y obviamente la relación que tiene con la enfermedad cardiovascular ellos plantearon si la histología renal nos ayuda a confirmar si existe un continuo metabólico entre obesidad diabetes y enfermedad renal y obviamente ellos hicieron muchísimas publicaciones voy a pasar un poco rápido esto por cuestiones de tiempo pero evaluaron pacientes que tenían obesidad grado 3 que una obesidad obviamente grave con proteinuria con o sin enfermedad renal crónica pacientes que tenían obesidad 3 pero que no tenían proteinuria y tenían función renal normal y pacientes con obesidad 1 y 2 con síndrome metabólico ustedes observen que los pacientes con obesidad grado 3 vieron que la mayoría tenía una glomerulopatía asociada a la obesidad y tenían también glomerulomegalia en el 100% de los casos obviamente después podemos charlar respecto a estos hallazgos pero específicamente observen que generalmente tenían poca atrofia tubular y fibrosis intersticial y tenían mucha lesión de los vasos sanguíneos es decir tenían estos pacientes que eran obesos en realidad no eran diabéticos fíjense que tenían cambios diabetogénicos en el 45% de los casos y tenían esclerosis mesangial y moderada con engrosamiento moderado de la membrana basal glomerular y tubular en el segundo caso eran pacientes que no tenían proteinuria recuerden y tenían función renal normal fíjense bueno estos fueron pacientes que eran del biobanco después lo puedo explicar si quieren pero observen que la mayoría de los pacientes tenían un filtrado normal mayor a 90 y que solo el 55% tenían normo o no albuminuria 41 microalbuminuria y solo 4% macroalbuminuria y que tenían solamente el 25% de glucosa alterada en ayunas y ustedes observen que la mayoría de los pacientes tenían las mismas lesiones de esclerosis global obviamente mayor a los pacientes obesos que los controles y que las lesiones de atrofia tubular y fibrosis intestinal eran similar a los controles obviamente en sujetos extremadamente obesos la glomerulopatía relacionada a la obesidad es diagnosticada frecuentemente el 80 al 100% tienen enfermedad regrónica y proteínuria y hay un 5% que tienen función renal normal y sin proteínuria y existe los pacientes que solo tienen obesidad 1 o 2 con síndrome metabólico acá incluyeron solo 12 pacientes y ustedes observan los valores de creatinina y de índice en masa corporal y el clín de creatinina que tenían estos pacientes pero ¿cuál es la fisiopatogenia de esta glomerulopatía? bueno uno habla de la lipotoxicidad de los cambios diabetogénicos que nos referimos que se hallaron en las biopsias renales la hiperfiltración glomerular y la declinación del filtrado no dependiente de la proteinuria como hablamos que existe la enfermedad renal diabética no proteinúrica y uno observa aquí solamente observen del lado donde se muestra el glomerulo fíjense el podocito que aquí lo estoy marcando donde dice PO fíjense cuando el paciente tiene obesidad como se produce una desarquitecturización del podocito inclusive se pierden se abren las hendiduras entre los podocitos y ahí donde pasa la albúmina acá la ven bajando a nivel del túbulo y obviamente todas estas gotitas que ven son los depósitos de lípidos dentro de las células epiteliales dentro de los mecanismos ustedes observan obviamente que la lipotoxicidad renal provoca estrés oxidativo inflamación estrés del retorno artículo endoplásmico aumento de la fibrosis aumento de gotas de lípidos y obviamente va a terminar provocando hiperfiltración resistencia a la insulina y activación del sistema renina-gontensina que lo sobreactivan realmente y ustedes observen que acá se estudia que agonistas pipargama como algunas drogas que se usan para la diabetes y podríamos decir algunos antihipertensivos como el telmizartán que tienen este efecto podría llegar a tener un efecto superior que otras drogas sobre este mecanismo de lipotoxicidad el mecanismo de hiperfiltración protege protege en algún punto cuando uno lo mejora a la declinación acelerada no relacionada al albuminuria ustedes fíjense en que si uno tiene una hiperfiltración glomerular persistente la caída del filtro renal va a ser de 5 mililitros minutos año en cambio si uno tiene una hiperfiltración que se reduce la caída va a ser menor y que la glomerulomegalia es un sello distintivo de la glomerulopatía relacionada a la obesidad y que es la causa por la cual cuando uno hace una ecografía en un paciente con obesidad encuentra los riñones más aumentados de tamaño lo mismo que son cambios diabetogénicos que uno observa también en la diabetes y que especialmente la glomerulopatía relacionada a la obesidad representa una falla para compensar las fuerzas que determinan la glomerulomegalia y la hiperfiltración ahí está el mecanismo sabemos que el filtro glomerular y ya voy a ir terminando Carolina va declinando según el nivel de albuminuria y ustedes observen que la caída del filtrado en la población general es menos de un mililitro minuto por año esto ya lo sabemos pero fíjense que en los pacientes con normo o micro tienen casi la misma caída entre 3 y 4 mililitros los pacientes que tienen macroalbuminuria tienen entre 5 y 6 pero fíjense en los pacientes que tienen proteinuria nefrótica como es en el caso de lesiones diabéticas severas o pacientes con glomerulopatía la caída del filtrado puede llegar hasta 10 mililitros minutos por año es de ahí donde se centraron en que hay pérdida de la función renal de una vía no proteinúrica que es la que todos conocemos la que conocen los diabetólogos después lo podemos discutir y obviamente 30 a 50% de los pacientes con diabetes pueden tener esto no dijimos normo o microaluminuria igual tienen pérdida de la función renal generalmente esto se produce en mujeres la declinación acelerada del filtrado se produce hasta 3 mililitros por año que es independiente si tengan normo o microaluminuria la retinopatía es infrecuente me voy a referir a algo de eso y que es independiente del uso de ECA o ARA2 eso también lo podemos discutir ustedes observen que el fenotipo clásico que es este que está en línea a bordó que es el que uno conocía como la nefropatía diabética de normo a micro a proteinuria en el tiempo y fíjense como el fenotipo no proteinúrico que estamos hablando tiene una caída mucho más rápida del filtrado en el tiempo fíjense o sea pacientes con normo en microaluminuria pueden tener una caída mucho más rápida es que ellos crearon este registro o este biobanco que se llama de nefrectomías de Europa donde ellos analizan tejido de nefrectomías de muchísimos pacientes con diabetes y grados diversos de proteinuria es un proyecto de 15 centros en Europa que participan 6 países que está dirigido a analizar la patogénesis de la enfermedad renal en la diabetes en la obesidad del síndrome metabólico que en general no son biopsiadas y ustedes observen que las biopsias el 40% tenían normo aluminuria 37 micro y 23 tenían proteína y no nefrótica los patólogos estaban a ciegas no sabían de la condición clínica y mostraron que hay una débil correlación entre los parámetros analíticos y la histología renal se observa moderada yalinosis y esclerosis arteriolar en el 80 a 100% de los casos y este es el punto donde quiero ir donde la lesión vascular parece ser la más importante de la progresión de la enfermedad renal en pacientes que no tienen proteinuria es decir este punto pone luz al rol de la enfermedad isquémica renal en la diabetes y de esto nos podemos referir posteriormente claro cuando uno habla de retinopatía diabética y creo que esto lo hemos hablado con otros colegas es una manifestación clínica de la microangiopatía y se usa en el diagnóstico de enfermedad renal diabética el fenotipo no proteinúrico de este diagnóstico es muy bajo en el estudio RIAIS que es un estudio que se hizo en Italia el 10% solamente que tenían filtrado menor de 60 y mi norma albuminuria tenían retinopatía diabética esta falta de asociación sugiere un rol de la macroangiopatía en la patogenesis y fenotipo y podría ser útil los índices resistivos en arterias interlobares por Doppler también podemos discutir esto después y ya terminando obviamente uno puede preguntar si existe un continuo de enfermedad renal entre obesidad y diabetes bueno la respuesta es que sí y obviamente la obesidad y la diabetes con otros factores de riesgo van a provocar obviamente resistencia a la insulina y esto es lo que denominamos un continuo metabólico de la enfermedad renal para ir terminando las normas CADIGO para diabetes con enfermedad renal crónica nos dicen que todos los pacientes deben tener ejercicio nutrición sensación tabáquica manejo de los lípidos de la presión arterial el control glicémico y para la mayoría de los pacientes inhibidor del sistema renina angiotensina y obviamente un inhibidor de CGLT2 como algoritmo de tratamiento para diabetes enfermedad renal crónica primero cambio del estilo de vida en la primera línea de tratamiento es metformina si el filtrado renal obviamente es mayor de 45 si ya lo venía haciendo hasta que no baje de 30 se lo puede dejar más un inhibidor de CGLT2 obviamente con un filtrado mayor a 30 y obviamente que pueden ser necesarias otras drogas adicionales para el control glicémico como ser como dijo en el inicio Adrián un agonista del receptor de GLP1 de preferencia obviamente que tenga aprobada beneficio cardiovascular también usarse inhibidores de PP4 insulinizar al paciente y otras drogas definiciones finales para llevarse a casa la diabetes es una complicación común que lleva a enfermedad renal crónica y sus consecuencias son severas es necesario que identifiquemos a los pacientes con enfermedad renal diabética en forma temprana estimar el filtrado glomerular y la presencia de albuminuria que son herramientas para identificar la albuminuria y la detección de la reducción del filtrado no es solo un resultado sino que es una oportunidad para actuar la disminución del filtrado sin proteinuria concomitantemente puede ocurrir hasta cerca del 50% de las personas con diabetes y enfermedad renal crónica recuerden podemos reconocer dos fenotipos de declinación del filtrado glomerular pudiendo hacerlo con o sin progresión a macroluminuria y recuerden que un porcentaje de obesos desarrollarán una glomerulopatía similar a las glomeruloscilosifocal y cementaria agradecimiento especial al doctor Esteban Porrini quien es uno de los que más me ha introducido en este camino y en este campo de la diabetes y obviamente gracias a todos ustedes por haberme escuchado y haber permanecido ahí muchas gracias Carolina y Víctor y obviamente todos los presentes gracias a vos Gustavo excelente presentación la verdad que era un tema difícil de abordar para nosotros los cardiólogos y lo hiciste de una manera increíble muchas gracias así que bueno le doy la palabra a Florencia Badías médica clínica diabetóloga para que haga sus comentarios o sus consultas respecto a la charla Flor te escuchamos buenas noches a todos gracias por estar un lunes a esta hora realmente excelentes maravillosas las dos presentaciones muchísima información demasiada y realmente o sea todas estas cosas que ponen que ajustan la cabeza y uno empieza a pensar un montón de veces en todas las nefropatías subdiagnosticadas que tenemos en consultorio como históricamente siempre los diabetólogos venimos con la nefropatía diabética y pensamos solo en microluminuria y tener presente tan presente esto de la adquinación del filtrado que es algo que es relativamente nuevo y esto del trabajo en equipo nefrólogo cardiólogo diabetólogo endocrinólogo todos juntos es lo que hay que hacer es lo que está bien es lo que corresponde ahora a mí me quedó resonando y retumbando en la cabeza esto tenemos el 60% de la población con sobrepeso y obesidad y vos marcaste que del obeso no diabético un 12% microluminuria un 7.8% disminución del clearance bueno ¿qué hacemos con ese paciente obeso sin otra comorbilidad pero que ya está en riesgo o tiene esta patología o bien con el paciente obeso y diabético que tiene esta patología ¿qué rol tiene un inhibidor del SGLT2 en prevención primaria? ¿se usa o no se usa? ¿está por arriba del bloqueo del sistema renal angiotensina alosterona tienen que entrar los dos juntos? ¿qué hacemos con estos pacientes? Bueno Flor gracias por tus comentarios la verdad que quisiera hacer varias apreciaciones una de las apreciaciones que quisiera hacer esto que estábamos que vos bien te referías que obviamente uno siempre tiene el disco porque yo también lo tenía desde la época de la facultad y de la época inclusive de mi residencia de clínica de que el diabético tenía que tener la progresión de normo a micro y a macro y a macroalbuminuria es muy difícil cambiarse cambiarse un poco el rígido de esa manera pero yo creo que hay que empezar a pensar específicamente que hay otras vías que no dependen solo de la proteinuria para la declinación del filtrado renal y hablando de la declinación del filtrado renal tengamos en cuenta que la mayoría de los estudios que estuvimos charlando y que Adrián muy bien dijo el DECLER obviamente el EMPARREG todos estos estudios que estamos escuchando con inhibidores SGLT2 ponen el punto principal sobre el filtrado glomerular ustedes se han dado cuenta de eso ya están sacando un poco obviamente se utilizan pacientes y se detecta la micro o la macroalbuminuria pero en realidad están poniendo el punto porque los resultados están sobre la disminución de la progresión de la enfermedad renal específicamente sobre eso obviamente los agonistas GLP1 tienen un nicho especialmente en la disminución de la micro y la macroalbuminuria y la proteinuria sobre esos puntos finales pero yo creo que uno podría empezar a hablar cuáles son los efectos de los inhibidores SGLT2 específicamente sobre el podocito que ya dijimos que el obeso lo tiene alterado obviamente el inhibidor SGLT2 tiene un efecto sobre esta cuestión de la hipoxia renal creo que ustedes han escuchado mucho hablar últimamente de esto el paciente especialmente el diabético y el obeso también tiene ese aumento de la necesidad metabólica de la hiperfiltración eso lleva a un grado de hipoxia en la corteza y obviamente es muy importante como el inhibidor SGLT2 provoca una vuelta a la normalización de esta hipoxia renal creo que ustedes han escuchado de esto bueno pero es lo último que se viene que se viene hablando respecto a esto yo creo que son en el paciente obeso como vos dijiste Flor la inhibición del sistema reino-guitesina hay que hacerla si o si hablamos de la activación de todo lo que provoca la alteración de los lípidos del sistema reino-guitesina activado el sistema simpático y yo creo que los inhibidores SGLT2 van a empezar no solamente en diabetes sino también en obesidad ocupar un rol principal obviamente en estos pacientes especialmente porque tiene un efecto especialmente ya lo hemos visto sobre pacientes con diabetes y sin diabetes eso creo que es lo más llamativo que venimos viendo en los niveles SGLT2 no sé si te he respondido o te he confundido sí, sí, sí está claro evidentemente hay preguntas que todavía no tienen una respuesta clara pero es muy importante esto de que tenemos un montón de pacientes en este continuo metabólico que vos bien nombrás con esta enorme incidencia del paciente diabético que ya viene complicado pero bueno nosotros muchas veces tenemos al paciente con obesidad que llega al consultorio y aún no tiene todo esto y va de cabeza eso entonces es muy importante nuestra intervención fíjate la importancia de este grupo el Diabetes Working Group de la Sociedad Europea de Reñón fíjate cómo ellos están empezando a utilizar ellos lo que hacen no lo quise explicar por cuestiones de tiempo pero ellos toman nefrectomía de pacientes que no tienen diabetes incluso que van a ser sometidos por ejemplo a nefrectomías por cáncer ¿qué hacen con ese tejido renal que no tiene cáncer obviamente bueno ellos hacen eso le hacen análisis previos le miden el filtro glomerular y ven el impacto también por razones de tiempo no pude mostrar el impacto de la cirugía bariática sobre la hiperfiltración renal sobre especialmente sobre el bueno obviamente sobre los parámetros renales y es bárbaro como la Sociedad de Cirugía Bariática está mostrando que un paciente que empieza antes de la cirugía con un filtrado de 150 mililitros obviamente claramente en rango de hiperfiltración después de la cirugía bariática y de pérdida por lo menos del 40% de su peso el filtrado se acomoda y otra cuestión que tampoco quiero dejar de nombrar es que en el momento que para definir hiperfiltrado pongamos el factor edad porque generalmente uno ve un paciente de 60 años o 70 como dijo o como nos mostró Adrián y ese paciente tiene 80 de filtrado y uno dice bueno y cuál es la pérdida que debería tener este paciente por edad entonces quizá el paciente tiene un filtrado de 80 pero está hiperfiltrando por edad ¿se entendió? ¿no? eso creo que es un dato que creo que vamos a poner un punto un punto ahí y obviamente quiero hablar de esto que Adrián habló muy bien que es de la transdisciplina esto no es una cuestión solo del diabetólogo del clínico del cardiólogo sino que es algo en conjunto y creo que ustedes han visto la última bueno la edición del libro de riñón y diabetes que salió publicado recientemente obviamente el libro habla de eso de la transdisciplina ¿no? este para esto perfecto la verdad es que tanto la charla te repito Gustavo Adrián también fueron excepcionales gracias Flor por tu comentario y quiero una pregunta más me animo yo también a preguntar Gustavo que te tenemos ¿cuál es el momento? primero que es verdad que no solamente podemos medir tasa de filtrado glomerular sino a través de una orina de 24 horas sino también podemos hacer los cálculos el MDRE era el más utilizado pero el CKDEPI es verdad que es el que se está utilizando más en los últimos estudios pero bueno tenemos aplicativos que nos permiten poder calcular esto está a la mano de todos ¿es necesario pedirle una orina de 24 horas al paciente cuando vemos una alteración en el cálculo del filtrado glomerular? esa es mi primer pregunta mi segunda pregunta ¿es necesario pedirle esta orina de 24 horas para ver proteinuria o una relación albúmina creatinina en una orina aislada es suficiente para darnos una idea? más que nada porque el paciente por ahí es reticente a juntarle esa orina de 24 horas y muy pocas veces lo hace de manera correcta y mi última pregunta ¿cuándo debemos derivar al paciente al nefrólogo? viéndolo desde el clínico o desde el cardiólogo bueno excelente tus tres preguntas a ver si me las anoté bueno la primera obviamente hoy en día las fórmulas de estimación de clínico son bastante precisas de todas maneras yo creo que hay algún nicho de algún paciente en los cuales uno debería pedirle la orina de 24 horas y yo creo que eso está bien explicado en las normas CADOQI ejemplo en los extremos no sé un paciente que me ha pasado y te cuento algo ejemplo una paciente con una distrofia muscular que tenía una creatinina de 0.8 y uno dice bueno tiene creatinina normal 50 años bueno cuando le medí el clín tenía un filtrado obviamente porque tenía una creatinina urinaria baja por su distrofia muscular tenía un clín menor de 20 o por ejemplo en el extremo el paciente que tiene un índice de masa corporal mayor a 40 bueno en el consenso de la sociedad argentina de diabetes y la sociedad argentina de nefrología me tocó justamente escribir el capítulo de proteinuria como factor de riesgo cardiovascular y obviamente en el capítulo aclaramos que todas son válidas y lo que el médico tenga a mano si tiene para medir solamente albuminuria en orina aislada o si tiene para cociente de lo que tenga va a servir porque todas todas tienen específicamente correlación con eventos cardiovasculares pero de todas maneras yo creo que lo más práctico es obviamente utilizar las fórmulas excepto que uno tenga dudas y este de hecho las Kadoqui también nos dicen que cuando uno tiene que tomar decisiones terapéuticas porque por ejemplo si uno tiene un nivel de proteinuria elevado por cociente y uno implementa este tratamiento específicamente con drogas que inhibe el sistema reina de geotensina y no logra quizás para tomar otras decisiones terapéuticas quizás la orina de 24 horas podría ser a lo mejor un poquito más indicada lo segundo que me preguntaste fue eso respondí las dos cosas juntas con respecto si orina de 24 horas orina normal orina de la mañana perdón y la última es cuando es la derivación al nefrólogo bueno ustedes saben creo que todos los que están aquí presentes que bueno yo tengo un magister en mecánica vascular hipertensión y obviamente tengo una visión que para mí me lo tendrían que mandar cuanto antes mejor pero obviamente para trabajar en conjunto obviamente pero un paciente que tiene un filtrado estimado menor de 60 yo creo que es la indicación para derivar al nefrólogo pero también lo podría hacer antes por este punto no menor que hablamos de la hiperfiltración y que cuanto y que cuando ahí vi una pregunta en el chat que me pareció interesante no sé cómo estamos de tiempo pero obviamente los inhibidores de esquelete 2 yo creo que son drogas que cuando se cuando se utilicen antes mejor me parece que los estudios nos van a ir dando y yo creo que ustedes saben algunos estudios que están recientemente publicados que obviamente las acciones que tienen sobre el metabolismo celular yo creo que y sobre y sobre todo esto yo creo que son drogas que van a ser los nuevos inhibidores de la enzima cuando salió esa revolución hace muchos años ¿no? Sí, yo creo que sí también Bien, Caro Bueno no sé si Víctor querés comentar algo No, creo que en honor al tiempo tuvimos una alta participación excelente en las charlas Adrián Gustavo la finalista Estefanía Florencia muy claras muy interdisciplinarias como los temas que se han tocado y que bueno nos tocan a todos clínicos diabetólogos nefrólogos cardiólogos así que un honor haber contado con la presencia de Adrián y Gustavo y obviamente agradecer a AstraZeneca el apoyo para la realización de este webinar Bueno muchas gracias a todos entonces muchas gracias a los disertantes a los panelistas y a AstraZeneca gracias Bueno gracias a ustedes por la invitación y saludos a todos y gracias por estar ahí Muchas gracias a todos gracias por haberse bancado este día lunes a esta hora y gracias a todos y al resto de la gente muy interesante todo muchas gracias Igualmente digo lo mismo gracias por todo y por la invitación Un gusto chicos Buenas noches Buenas noches Buenas noches